Música Puerto de Santa Cruz Música Pedacitos de frío Sol de mi corazón Y yo quería la canción De un rato de viento Al rato de viento Que llevará mi voz Vivo, vivo Perdida de la río Alerte de amor De la altura de la piel Alerte de tu hermoso El deseo Refugio del amor Amor y amar Pando de mi vida Y aquí te va Cuenta que te caen En el cuadrado No sé como cachor Azul y azul Todo lo que no te caen Música Vamos arriba, arriba, arriba Música 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 Puerto de Santa Cruz Pedacitos de mi alma Música 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 Ayer te muestro, me pongo un desayuno Azul, azul, como hagas un pecado Y en el país le llevo a la oficina En la oficina, con cualquier acera La llevo con tu viejo a Santa Cruz ¡Sube la palma azul! 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 ¡Sube la palma azul ¡Suscríbete al canal! La tierra del chaco que la lleva y montaña, la tierra que se vive con un ruto de santo que hay, que serán los ojos, los dedos, 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 los dedos. La tierra del chaco que la lleva y montaña, la tierra que se vive con un rato de santo que hay, que serán los dedos, 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 los dedos. La tierra del chaco que la lleva y montaña, la tierra que se vive con un rato de santo que hay, que serán los dedos. La tierra del chaco que la lleva y montaña, la tierra que se vive con un rato de santo que hay, que serán los dedos. La tierra del chaco que la lleva y montaña, la tierra que se vive con un rato de santo que hay, que serán los dedos. La tierra del chaco que la lleva y montaña, la tierra que se vive con un rato de santo que hay, que serán los dedos. La tierra del chaco que la lleva y montaña, la tierra que se vive con un rato de santo que hay, que serán los dedos. La tierra del chaco que la lleva y montaña, la tierra que se vive con un rato de santo que hay, que serán los dedos.